muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con new pokemon snap ya hemos hecho la fotografía a las flores con el lumini por la noche en el desierto así que bueno la investigación está avanzando a pasos agigantados y tengo un comunicado que hacer imagino que nos desvelará ya una nueva zona son muy buenas noticias te lo comento todo en cuanto regresar al campamento base vamos a ver qué tal vamos a ver qué nos da a ver si nos da una zona lumini si nos da una nueva región no lo sé está siendo un poco raro porque no tiene no hay un modo de historia entre comillas lineal es hora de empezar la asamblea profesor nos va a decir que ha descubierto en un nuevo lugar al que podemos ir de expedición verdad en efecto para ir a verte tan entusiasmado como de costumbre joyce pues díganos a dónde nos va a enviar ahora eso voy a eso voy tranquilo niño vuestro próximo destino será un volcán la cosa se pone caliente un volcán y eso seguro profesor no tenéis de preocupar acabo de reformar el neo one para que aguante el paseo los poquemos pueden vivir a temperaturas tan altas y yo tío si hay poquemos de fuego como un charizard un charmander un charmilia un dos mil millones yo espero no quizás algún charmander que nos encontremos el tirón un charmander ahí al poco de empezar un volcán no que menos que nos encontremos un charmantito no volcán la viscoso volcán y ahí abajo aparece un nekan que no creo yo que tenga nada que ver y faltar con la alergia gente vamos a ver abajo aquí esto que es la bajada de fps son brutales de los juegos no lo entiendo vale perfecto what the fuck que es esto loco hay doscientos millones se lo come se lo como no no se lo come tío cómete eso joder gilipollas que te coman que te coman la manzana que te he tirado loco creo que esa foto ha sido buena creo que esa foto ha sido buena verdad vale yo espero que nos podamos acercar bien estamos muy lejos esto que es el aerodáctil archeop que es esto tío ah que puedo tirarle directamente y yo no tío vale 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 me queda pillado porque no sabía que teníamos activos aquí también el orbe tío charmander no no charmander tío me está rayando hay aquí algo tío fragmentos de ámbar aquí no estoy haciendo nada mira un golem el graveler vale bastante bueno bastante fresca esa foto me está rayando porque hay mucha información ahora para ser el primero más que quiero intentar encontrar lo máximo posible hay un graveler ahí en la pared tío que hacen ahí los graveler loco escalando tío ni idea hermano ni idea no sé qué haces hoy tío escalando por las paredes tío no tengo ni idea si me has perdido no tío no te vas a caer me cago en mi vida loco te vas a ir tío es que si te la hago de tan lejos la foto ahí si hay charmander eso si son charmander tío está muy lejos pero le voy a hacer una foto tío para que no se me pierda bueno la foto no creo que sea ahí ya está el sitio vale vamos a ver mira aquí están los slugmas esto tío y aquí hay otro no no tío a ver quiero al fucking slugma vale aquí está el slugma también vale eh 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 aquí había algo si el slugma aquí abajo tío no voy a hacerle una buena foto a los charmander me ha saltado la face ah fallo tío ya creo está complicado eh quizá algún platino sacamos pero pero ha estado complicado porque ha habido mucha información mucha información en muy poco tiempo demasiados estímulos tío y no me ha dado tiempo a coger todo lo que me hubiera gustado eh aún así creo que hemos hecho fotos buenas otro pokemon y por lo menos que dos sean platino yo espero que sí que dos por lo menos sean platino altaria este enfadado tío este de dos porque le hemos tirado el voy a poner este tío tiranium bah tenemos una de dos ¿no? de tres ah claro de tres pero bueno no nos van a dar todas ahí esta foto es buena pero no debería ser de dos tío vale ahí el monito y Graveler tío Graveler de dos Graveler de uno y me aseguro una y me aseguro es buena esta foto tío eh Charmander por supuesto de tres estrellas yo creo que esta puede estar bien y el Archeop no sé y este quizá pero no me ha dado tiempo a cogerlo bien vamos a ver que tal que fallo tío venga vamos a asominar lo que has traído vamos altaria está súper centrado lo malo está reaccionando y lo malo es que no tiene otro Pokémon cerquita creo que sí perfectísimo tío platinazo vale Luxray yo creo que también puede ser platino porque la foto es bastante centrada y el tamaño bastante bueno la pose me ha reconocido una pose mala pero bueno también platino pero me ha reconocido una pose mala tío no entiendo tiranium quizá por el momento y tal pero y el tamaño complicado que va tío oh platino ojo pues no lo esperaba eh no lo esperaba tío no me gusta que se salga de la foto y el enlumbad este es muy bueno tío es la primera vez que lo inmortalizo no llego ¿no? no no pero bueno por lo menos ya llevamos dos platinos ofernos así una foto en plan rápida para quitarmelo del medio para guardarlo en la en la foto de ex no espero nada de esta foto la verdad bronce no plata bueno ni tan mal el clave es que sí espero que en esta foto sea platino porque tenía otra foto también pero no creo que por tamaño y demás ahí está platino 4.221 y este podría haberlo cogido diferente volando un poquito mejor pero 500 1.200 1.900 no hubiera faltado quizá un poquito más cerca hacia mí y el charmander esta foto es muy buena tío esta foto yo creo que es platino sí o sí tío la pose nos da solo un 200 de pose tío muy poco muy poco solo oro yo esperaba de esta foto un poquito más también te digo que había otro momento un poquito mejor pero bueno y esta foto es muy buena tío donde conocemos porque brillan de forma natural me quedo con la me quedo con la nueva tío una fotaza sin querer vale ruina antigua perfecto con que estas son las ruinas antiguas de Bolut que gran hallazgo tiene que haber una manera de entrar en las fotos de las ruinas que estamos haciendo tío no lo sé no lo sé tío el volcán el nivel de investigador vamos a ver si lo llevamos al nivel 2 porque no tienen que dar algo más vale llegamos al nivel 2 a ver si nos cuenta alguien nos da una nueva región o nos da algo más una zona aluminio o algo con esta la investigación ha alcanzado un nuevo hito creo que los pokémons se están empezando a acostumbrar a tu presencia como siempre vale he analizado 30 puntos sospechosos en el radar perfecto he registrado 5 especies de tipo fuego perfecto he registrado 2 especies de tipo pokémon dragón efectivamente y a propósito la investigación está avanzando a pasos gigantados y tengo un comunicado que hacer son muy buenas noticias te lo comento todo en cuanto a regresar al campamento base vale vámonos al campamento base vamos a ver que nos cuenta vamos a ver que nos cuenta a ver a ver a ver a ver bien ya estamos todos es que ha descubierto algo nuevo en efecto Rita hemos dado con un nuevo lugar al que enviar el new one os habéis fijado la gran montaña que se alza en el interior del velus hemos detectado altas concentraciones de energía por encima de las nubes que cubren vale por encima de las nubes no me diga que va a enviarnos al cielo no exactamente parece que hay un bosque en la parte más alta de la montaña más allá de las nubes que guapo un lugar envuelto en misterio sin duda el nuevo que lo cubre tampoco nos ha permitido verlo desde arriba mejor me lo pone profe podemos irnos ya jajaja vaya karma pero sí quiero que vayáis a investigar el lugar estoy seguro de que encierra muchos secretos vale perfecto pues nada gente vamos a dejarlo por aquí espero que os esté gustando la serie lo digo siempre pero bueno muchísimas gracias por el apoyo que le deis al canal si os está gustando que le deis a like que compartáis y que os suscribáis para que el contenido pueda llegar a más personas y nos vemos en los próximos vídeos adiós y y y y y y y y